¡Pap! 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 Y ya... ¡Pap! Vamos a cantar esta hoya canción ¡Y eso! ¿A quién no sabías tú? ¿Y a quién olvidé? ¿A quién no sabías tú? ¿Y a quién olvidé? Lloro del pecho, tu amargo dolor Las manos y las manos, todo dolor Ya que te das cuenta de tu gran error, ahora estás pagando con justa razón. Llorando en el pecho, traigo dolor, quemando cigarros, como el sol y gol. Ya que te das cuenta de tu gran error, ahora estás pagando con justa razón. ¡Eso! Ya que olvidé. La canción para Dios, ¿no es? A ver qué hay sabores repensionados. ¡Eso! ¡Dale, dale, 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 dale. ¡Pasito! ¡A gozar, a gozar! ¡Eso! ¡Así! ¡Así, así! ¡Vamos! No mandamos un poco más ¿Cómo lucharé? Aquí a todos los niños tú Y a tu bebé Aquí a todos los niños tú Y a tu bebé Llegaste conmigo, con tu corazón Llegaste tu cariño, con tu presión Lloraste tu desgracia, tu amado dolor Amor presionero, no lloras tu amor Llegaste conmigo, con tu corazón Llegaste tu cariño, con tu presión Lloraste tu desgracia, tu amado dolor Amor presionero, no lloras tu amor Todo el orgullo que ahora tienes Salió temprano, se acabará Porque la vida no vale nada Viene la muerte y no acabará Todo el orgullo que ahora tienes Salió temprano, se acabará Porque la vida no vale nada Viene la muerte y no acabará Y eso Vamos a gozar señores Aquí está María Rafael ¿Cómo hacemos ahora? Sa, y sa, zapateadito Sa, sa, zapateadito Sa, sa, zapateadito Ahora Vuelta, vuelta, vueltecita Vuelta, 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 vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vueltecita Eso ¡Apateadito! Las mujeres S, zapateadito Las mujeres S, zapateadito Las mujeres Así se pasa ¡Eso sí! Ahora tú, ahora sí, dale, dale ¡Eso! Dale Jimmy, zapatea, zapatea ¡La vuelta, cita! ¡Yay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias!